Tremenda oportunidad. Yo quiero hablar con dueño a ver cómo negociamos. No, 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 dueño, no. ¿Y cómo usted se llama? José. No, no, pero yo quiero hablar con dueño porque es el que vende la oportunidad. Sí, espérese, espérese. Dígame. Yo puse un anuncio. Sí. Es una oportunidad que tengo ahí de un apartamento. No, no, espérese. El anuncio dice, déjeme aclararle para ver si yo estoy entendiendo. Dueño, vende, excelente oportunidad. Sí, ese soy yo. Sí, pero yo lo que quiero es saber, dígame la oportunidad, ¿cuánto que vale? Para ver si llegamos a un acuerdo. Pero, pero, ¿qué es lo que usted quiere por fin? Lo que usted vende. ¿Usted es dueño? ¿Usted no es dueño? Sí, espérese, José le dije. Ah, pero que usted, entonces, usted le ha puesto José vende, no dueño vende. Amigo, mire, usted, ¿qué es lo que, por fin? Que usted vende una oportunidad, ¿qué oportunidad que usted vende? Le estoy diciendo que vende un apartamento con balcón. No, 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 no. Usted tiene, entonces tiene que poner sus cosas bien puertas. Amigo, mire, espérese, 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 espérese. Sí, dígame. No me llame tan temprano para hablar con usted. Pero entonces no ponga anuncio en el periódico. No, no, no ponga, pues no me llame a mí tampoco. Sí, sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Mire, caballero, ¿usted quiere o no quiere vender esa oportunidad? Póngame a dueño, ¿eh? Eh, eh, amigo. ¿Usted me cerró el teléfono? José. No, pero no me cierre el teléfono, por favor. Yo lo que quiero es hacer negocio con usted. Anda. Usted vende una excelente oportunidad, yo la quiero, esa oportunidad. Mire, pero que usted tiene, espérese, usted tiene que esperar primero, que yo le explique cuál es la oportunidad, porque usted no sabe y una vez está hablando de disparate. Ah, bien, dígame. Mire, yo estoy vendiendo un apartamento amoblado. No, pero eso no es lo que dice el anuncio. Dueño, óigame, óigame, dueño, óigame. Maldita, vaina. Dueño, pero espérese, no se incomode. Amigo, mire, yo me estoy desayunando ahora, que me bebí una pastilla. Pero el que pone un anuncio. Usted me está llamando a mí. Pero dueño, pero dueño, espérese. El dueño no es José. Pero dueño, pero espérese, hombre. No se ponga así, hombre, dueño, no me incomode, porque... Pero si usted no quiere nada, que se ponga así ofensión. Que le quieran comprar la oportunidad y usted no quiere, póngame la oportunidad. Aló, aló, dueño. El dueño del diablo, que usted me está llamando, ¿no sabe usted de la misma vaina? Pero no se incomode, pero no se incomode, señor, mire. Pero usted es dueño del diablo, yo le dije a usted que yo soy José, yo estoy aquí trabajando. Déjeme explicarle, déjeme explicarle, apara el desayuno ahí, déjeme explicarle. No me tengo que esperar nada. Espérese, usted puso un anuncio en el periódico, ¿verdad que sí? Sí. Y el anuncio dice, dueño vende excelente oportunidad. Pero ya le dije cuál es la oportunidad, usted no me deja decir cuál es la mardita oportunidad. Pero yo sé que quiero comprar su oportunidad y usted no la quiere vender, don dueño. Por favor, oiga, atiéndeme. Amigo, mire. Dígame. Por última vez, mireme, tranquilo. Sí, dígame. Yo estoy vendiendo un apartamento con balcón. Pero eso no es lo que dice el anuncio. Eso es lo que dice el anuncio. Dice, dueño vende excelente oportunidad. Léalo para que usted vea. Usted no tiene el periódico ahí. Léalo porque entonces usted pone un anuncio y después usted está diciendo otra cosa. Yo estoy llamando porque yo quiero comprar esa excelente oportunidad. Mígame. Y quiero hablar con dueño. Mígame. ¿Qué dueño no es que José, coño? Por favor, usted está hablando lo mismo. No, no, sin que vos no digan malas palabras. No, no, por favor, pero... Yo estoy vendiendo la paciencia aquí. Dueño. Es dueño al diablo. Joder, le dije. Pero, pero que dueño, pero es que yo quiero comprar la... Mígame usted, usted está volviendo loco. Dueño, pero por favor. ¿Y a dónde usted está? ¿Para que usted vea? No, dígame dónde está que yo voy a ir. Aquí no llame. Pero dígame dónde está que yo voy a ir. Usted se está volviendo loco. No, pero dígame dónde está que yo voy a ir. Dígame dónde está que yo voy a ir. Dígame dónde está que yo voy a ir. Dígame dónde está que José. Ya le he dicho 60 veces. Dueño, ¿para qué negociamos la oportunidad? Doño, ¿para qué negociamos la rapota? ¿Bonque?